...perfumar, de flor y justo que madura el sol en el cunar ¡Aquí en un cuadro tan pequeño que es de mi color! ¡Algacho mal en el cielo de mi corazón! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Aroza, patrón! Quiero volver aquel tiempo con los que miran hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdo Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdo ¡Achala y qué linda vida! Volver a andar a la distancia Caminar las calles viejas, sentir su nueva fragancia El viejo tren de mi pueblo es la esperanza que andaba El viejo tren de mi pueblo es la esperanza que andaba Yo era un mito de la gente, un mito que se quemaba Tomo bracita en el fuego, tomo cigarros y pechala Y de soles y de luna solito me fría Y de soles y de luna solito me fría Entre medio los cantores florecidos dentro el alma Primaveras que llegaban en capullo y flores rancas ¡Vamos! ¡Zapatea! ¡Zapatea Aron! ¡En la vida de los ramas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ai! ¡Usted le va a ir a! 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 Santiago, vuelvo a tu lado, quiero cerrar hoy mi chango Dame la magia, la oferta, quiero ser de nuevo chango